Me gustaría que entre todos creásemos el clima perfecto para ella y se me ocurre, de repente, que bajemos las estrellas del cielo aquí con nosotros de la única manera que podemos en realidad, con los móviles, las linternas por ahí igual simulamos un cielo así de estrellas súper bonito y podemos soñar juntos llave alguna por ahí encendida, mientras hablaba iba buscando el flash de la cámara hay alguno que está tardando más por eso, pero lo esperamos, no la encuentra, ¿verdad?